Rosentú aquí está tu papá si tenés lo que yo vendo a 140 a la cajilla hombre si es que la hizo la verdad que el tío Caldera como que la hizo tiene flow me gustó la entradita ahí se parecía como ese capítulo de Homero Cinso que va cargándose y como con todos esos de los que eran el grupo de un capítulo que eran bien formados la banda la verdad que le quedó de cachimbo como entró todo el mundo estaba esperando qué pasó qué pasó qué pasó interrupió y la pelea del flaco este la liendra con el otro reggaetonero no sé qué diablo es pero de la onda que se dedica a este género humano tuve de verga me gustó me gustó aquí hubo una pausa y más o menos estuve diciendo algunas cositas después ya me sentía como aburrido pero eso es lo más importante que era el reto que estaban esperando todo el mundo que hiciera el reto allá Rosentú pero ya lo hizo ya lo ha hecho a veces parece que esta vez si llegó serio porque Rosentú le contestó papá esto va directo se armó papá si esta pelea estuvo buena imagínense la que viene con Rosentú y Caldera primero turqueo a Caldera y después le doy una de chincacada a este chavalo pendejo que me estuvo bulgareando pero estaba callado porque estaba en el inodoro y para el colmo viene la liendrita le vamos a dar un aplauso a la liendra lo vi pelear bien lo vi pelear bien yo pensé que lo iban a verguear porque estaba todo flaco todo flaquetoso pero la apariencia engaña el Caldera me ve chaparrito chiquito y dice ah este yo lo voy a turquear fácil agarrarte duro viejo chacacreco porque voy a darte la paliza que nunca has recibido primero porque te metiste con mi mamá a decirle grosería y ella ya no está en este mundo más que todo por eso por eso es que estoy aceptando tu reto y porque todo el pueblo en una sola voz está pidiendo que le arranquemos la chapa y los dientes a Caldera yo no sabía que usaba chapa pero ustedes son los que escriben cosas el día lunes va a quedar establecido el lugar donde se va a llevar a cabo la firma del contrato de pelea entre Caldera en serio lo que está diciendo Rosendo Rosendo cuando habla algo así yo lo conozco ese brother y ese más es serio y sinceramente para las que se entrene bien Caldera porque ese hombre si estos muchachos aguantaron hasta el segundo round no creo que este el segundo round el tío Caldera hermano tiene que prepararse comenzar a entrenar con pollo con sacos de pollo con sacos de hielo porque eso es lo que es no hombre entonces vender la verdad que si era prepararse mejor el brother para que esté tu ánimo para que no esté un buen espectáculo si no le va a pasar como la jovenla que ya lo guardaban en el primer round pero lo bueno que había arbitraje y había marketing y tenían que salvar la pelea porque si no papá que íbamos a quedar lo bueno de toda esta pelea y hablando de la pelea lo mejorcito perrito fue lo que hizo la rienda y el otro chaval lo tuvo bueno la pelita tuvo un buen en homenaje que le hicieron al loco esta vez de verga así es perrito así que el próximo evento que van a hacer es tomar de bellazgo ya saben matar de pelo perro ya sabe yo 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 yo